Todos somos tu y yo, estando con nosotros y amándonos Todos somos tu y yo, estando con nosotros y amándonos ¡Claro que sí! ¡Bachatera, Bokouni! ¡Cierto! ¡Para mi gente de Bachatera esta noche! ¡Que hoy vamos a bailar de todas las musicas! ¡Vamos, sentidme en los tránsulos! ¡Soy escuchando! Venga, ha sido la vida Que no me había acabado de matar Jamás olvido ese día Quise de noviembre a las doce del día La vida y el agua Precisamente cuando el mar nos unido Mi mundo, el corazón, el momento Su odio va a parar Que no le dije si a ti Causando incrementar mi sufrimiento La vida y el alma Una día de en su cabeza Y aquel novio se dio lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Y queriéndote en mis brazos ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por seguir tu amor ¿Cómo lo dice? La hija Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón ¡Dáno que sí! ¡Pachatea conmigo! Aquí estoy Todavía no he muerto Aunque me dejaste como un perro mal herido Y dame al suelo Hoy me levanté Y aquí estoy Pero te agradezco Cada lágrima que por ti Un día derramé Y no me conocen Ya ves que naces de ti Por mi dolor Soy un hombre más fuerte Y alcancé Superarlo Porque ya me olvidé Mi amor por ti Ya estás muerto ¿Qué te puedo decir? He aprendido de ti Por tu violidad Pero de mí Y de mi alma te hagas creer Y mi amor por ser Lo pulmine Y de mí se vayó Como yo al vanidad Mas a propia flúmula Y de mí se vayó Y de mí se vayó Y de mí se vayó Gracias Gracias Y de mí se vayó Y de mí se vayó Y de mí se vayó ¡Gracias! ¡Gracias!